Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y me da cuando te veo Dime cómo es de vida, que te amo y te bemero Que eres tú, mi realidad, que es mi sueño más siempre Amor, te atiendo mi mano, pa' que te olvides de él Sabes que yo te amo y que me lo he callado muy bien Deja, si me lo deseo, está que aclarar yo bien Yo no tendré ni un centavo, pero soy más hombre que él Yo reconozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo reconozco mejor que aquellos que has nadie ha pasado Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y me da cuando te veo Dime cómo es de vida, que te amo y te bemero Que eres tú, mi realidad, que es mi sueño más siempre Anda, dile que tu cama me pasó doscientos Que te sábana mojada, que te voy a salir Yo soy tu único hombre que cerró la gente Yo saco tus patrichos, yo sé que te Me desenvuelve con mis labios a la hora de amar Yo soy tu único hombre que me entregas para ti por aquí Yo reconozco más tengo ni para comprar ¿Qué? ¿Para qué quiere esta foto si te le vas a cantar? Ay amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer, que me da cuando te veo Dime cómo es de vida, que te amo y te bemero Dime cómo es de vida, que eres tú, mi realidad, que es mi sueño más siempre Y tú preguntas por eso, que casi como bien mal Mi animal no te irá bien, abre los ojos temprano Antes que empiece a encumper y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta y que mardita suplican tú Dime cómo es de vida, que te amo y te bemero Que eres tú, mi realidad, y mis sueños más secretos ¡Dime cómo es de vida, que eres tú, mi realidad, y que te amo! Ay amor, soy hongruosa, ser amorosa Pero no pierde o no nos garra Te doy además, cuando se llama Cuando fingiu lo nuestro escondido Y que el viejo se haga testigo Serente pequeño como el 들고 Y aunque piezas lo he tomando Fue llame en lo que te digo Ya neces Bao se lo que trabaja Y esa será tu condena Si el dinero borra tus penas Aquí te espero mi nena En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Mi corazón está muriendo de pena y dolor Porque no tiene tu amor